Hola mis amores, espero que todos se encuentren muy bien, gracias por estar acompañándome en este hermoso día en este video, mi nombre es Desire Marie, para las personas que sean nuevas en mi canal les invito a que disfruten del video y que se suscriban dándole a la campanita también para que así cada vez que yo suba un video, Youtube te notifiques y sea uno de los primeros en verlo y no perderte de este contenido como vieron en el título voy a estar hablándole hoy de unos lentes de contacto que son los que tengo ahora mismo colocados y si, se ven super bellos son de la marca Decio y si te interesa saber de donde son estos lentes de contacto si son buenos, si no y si los recomiendo, quédate viendo este video Bueno les mencioné que la marca de los lentes de contacto eran Decio esta es la marca del contacto y de bienes van a ver el color y que su diámetro creo que se llama así es 0.00 o sea que ese es el diámetro creo que universal que todos los podemos utilizar estos lentes de contacto no tienen aumento pero si ellos venden lentes de contacto con aumento que estoy próximamente a comprarlos porque en realidad son unos lentes de contacto para todo tipo de color de ojos pero especialmente para ojos oscuros como los míos que son dark brown casi negros y siempre se nos hace difícil conseguir colores que se vean bastante naturales o que se vean clarito en nuestros ojos ya que tenemos pues obviamente una pigmentación bastante oscura yo soy una de ellas y esta compañía me ha salvado la vida ellos me enviaron estos que aquí les voy a enseñar la marca la marca está si no me equivoco aquí abajito y aquí pueden observar lo que es el número de diámetro que como les mencioné es 0.00 y el color de el lente que es Will Green es un lente bastante verde diría como un verde olivo me encanta cuando yo los vi yo dije wow si pues son súper naturales mucha gente me ha preguntado que si son mis ojos reales o muchos me han dicho que bello es tu color de ojos y cuando yo les digo si son son míos son míos porque son mis lentes de contacto pero no son reales y eso es lo más que nos gusta a la hora de por lo menos a mí en lo personal me encanta que mis ojos se ven naturales que se vean como un color que puede tener cualquier otra persona que tenga la bendición de tener ese ojo natural y si me encanta estos son los marcas Actitude porque ellos tienen como que varias es la misma marca pero como varias ellos lo dividen como por colores están los Dark Coffee que son colores como broncitos para la gente que tiene ojos claros o que tienen ojos brown pero quieren como un color más claro y todo eso estos lentes de contacto que ellos me enviaron son para diario ellos me enviaron si no me equivoco fueron 1,2,3,4,5 pares 5 pares de... no mentira aquí tengo 1,2,3,4,5,6 con los que tengo puesto ahora mismo 6 pares de lentes de contacto porque estos lentes de contacto son para el diario son para ponértelos y luego desbotarlos en lo personal yo me hago responsable de que yo lo hago no estoy diciendo no estoy como se dice no estoy recomendando que lo haga porque no me quiero meter en ningún problema pero yo personalmente lo cuido bastante bastante bien y puedo utilizarlo más de una vez así que si eres de ese tipo de personas que también lo haces pues me vas a entender dos cosas importantes que les tengo que mencionar como les dije es que esta compañía está situada en Italia y que estos lentes de contacto están aprobados por la FDA que son seguros mucha gente vende lentes de contacto que no tienen esa aprobación y no es que se les prohíbe no sé si ellos tengan algún problema en venderlos pero que estén aprobados por la FDA quiere decir que son bastante seguros y que así los puedes utilizar sin ningún tipo de problema en tus ojitos entonces como les mencioné durante el video van a estar viendo como me los voy colocando siempre me los coloco sin maquillaje porque normalmente yo tiendo a lagrimar cuando me coloco le tengo contacto no es que voy a estoy pero soy yo no todo el mundo igual es que mis ojos son bastante delicados y nada más de tocarlos pues siempre como que se me ponen aguaditos y tengo aquí el librito que ellos me enviaron que aquí también te explican hablan sobre ellos y como le queda cada ojo el lente según el color de tu ojo bueno las personas que me conocen de tiempo o si no han visto cuál es mi color natural de ojo pues durante el video como les mencioné lo voy a estar enseñando es un color gris gris las ganas mías un color brown súper oscuro dark brown como normalmente se le dice y sí aquí los tengo bastante claritos bastante lindos me encantan el costo de estos lentes de contacto varía así que entiendo que los que son con aumento son un poquito más caritos pero válgase la redundancia yo he tenido un problema bien grande en conseguir lentes de contacto por la sencilla razón que estoy antojada son antojos míos de que quiero unas lentes de contacto con aumento pero con color y lo que normalmente venden por ahí son colores bastante oscuros que casi no se te ven ni los no se te notan casi entonces estos sí se notan porque tienen la misma los que tienen aumento los que puedes comprar con aumentos tienen la misma pigmentación de lente en lente así que se te van a ver del mismo color no creo que esto estos sí vienen con aumento lo que pasa es que yo uso tórico porque soy una cegata cegata a muerte yo uso unos tóricos y los tóricos son pues un poco una condición bastante fuerte so por eso me salen un poquito más caros pero si usted tiene una eh una condición de de vista más bajita pues lo puedes conseguir también creo que de esta marca así que aproveche eh los míos pues yo tengo que chavarme porque si puede ser tórico pues es un poquito más costoso pero no importa porque el resultado que da al final es tan hermoso es tan bello es tan precioso que yo digo vale la pena o sea yo los pedí de navidad no sé si es que yo pedí tantas cosas de navidad y yo sé que no se me puede comprar todo lo que yo pida porque la piña está agria como decimos nosotros pero eh maybe para navidad ya los tenga o maybe a principio de año que viene también los pueda tener lo otro que le quería dejar saber es que si usted no los quiere comprar con aumento o quiere eh hacer un look diferente haga como yo yo ahora mismo los tengo puestos pero como ustedes saben yo utilizo espejuelos yo veo yo veo no es que esté ciega de que no pueda ver pero si necesito ver mejor porque veo como eh un poquito borroso pero nada de que vaya nada de que no pueda realizar mi rutina diaria como la hago normalmente y eh yo me los coloco y me pongo mis espejuelos y de igual manera se ven se ven los ojos súper bonitos así que si usted utiliza espejuelos y se quiere comprar unos desechables como esos para colocárselos nada más en ocasiones especiales y usar sus espejuelos lo puedes hacer porque vas a ver igual que como ves con espejuelos y espejuelos o sea lo vas a ver igual eso no afecta en nada la vista así que esto sería un truquito excelente porque así te ves una estofona pero una estofona linda bueno chicas y chicos espero que este video haya sido de su agrado en la descripción de este video voy a estar dejando el link tienen una gama inmensa de colores tienen grises azules verdes browns y bueno tienen muchísimo bueno también les quería añadir que los youtubers famosos como jeffree star patrick star nikita dragon o dragon 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 ajá nikita dragon y todas estas youtubers grandes que yo conozco en nikitutoria cuando alguna vez se pone su lente de contacto esta es la marca que ellos utilizan así que cuando tú le ves esos colores así espectaculares de ojo esta es la marca que ellos utilizan a veces yo lo menciono en sus videos a veces no pero yo se los doy se los dejo con se los se los digo para que ustedes tengan una idea porque pueden pasar por el instagram de deseo de la compañía que también se los voy a dejar aquí en la descripción para que usted vea las fotos de ellos que ellos pues obviamente tienen los lentes de contacto y así puedes saber con más exactitud cuál es el color que ellos están utilizando si te gustó y quieres ese mismo color pues mira allí en el instagram van a poder saber qué color es que ellos están utilizando así que esto fue todo por el día de hoy espero que haya sido de su agrado si tienes alguna duda o pregunta no olvides pasar por mis redes sociales instagram y snapchat que son las redes sociales donde estoy más activa también las puedes dejar en comentarios pero si quieres que te conteste mira así no olvides de esa red o pasa por mi el snapchat que es de Cificio pero se los voy a dejar por aquí y en la descripción están todas mis redes sociales así que los espero y un besito hasta luego